Bueno, pese a los esfuerzos, las autoridades no han podido sofocar el incendio que afecta el vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte desde este martes. Junior Trinidad a seguimiento del tema y está en directo para contarnos. Adelante, Junior. Buenas noches. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. Han transcurrido más de 36 horas desde que inició el incendio en el principal botadero de desechos sólidos del país y aún decenas de camiones, de bomberos y equipos pesados de obras públicas continúan tratando de sofocar el siniestro. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, volvió este miércoles a la zona afectada y dijo que se está disponiendo de todos los equipos para erradicar el fuego. En ese sentido hemos estado trabajando de manera continua y es un trabajo que se va a llevar a cabo hasta que pueda ser sofocado totalmente. Porque nosotros le tenemos a la población un poquito de paciencia porque este trabajo es un trabajo que conlleva mucho tiempo sofocar este tipo de incendio por el tipo de material que se vierte en este vertedero. O sea, hay mucho material que se incendia con mucha facilidad. De su lado, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dijo que el viento ha complicado los trabajos de sofoque en el vertedero. De manera paulatina se ha ido disminuyendo y si Dios quiere, esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, ese tema esté resuelto. Debido a la alta temperatura que ha sucedido y a la brisa, por eso logró incrementarse un poco más, pero ya disminuyó. Pese al incendio generado, el vertido de basura de camiones compactadores no se ha paralizado, mientras que los denominados buzos continuaban con sus labores en el vertedero. Esto de mi parte, Elianta, ahora yo retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Junior.